¡Hola chicos, hola chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este nuevo vídeo de Academia HAZ, este vídeo de matemáticas en el que vamos a introducirnos en el mundo de los números decimales. Es el primer vídeo que grabamos dedicados a estos números decimales en el que vamos a ver cómo se escriben, cómo se leen, cómo se suman, cómo se hacen operaciones con ellos, pero es muy importante antes de todo eso, antes de esas operaciones, que entendamos bien qué está representando un número decimal. ¿Por qué utilizamos los números decimales? Pues bien chicos, los números decimales se usan para representar partes que son menores que la unidad, es decir, que son menores que uno. Cuando yo tengo un rotulador, tengo dos rotuladores, todo va muy bien, pero ¿qué pasa si tengo medio rotulador? ¿Cómo represento eso? ¿Es que medio rotulador no existe? Vale, no existe, pero fijaos, por ejemplo, yo tengo esta varita, ¿vale? que es la que utilizo para hacer los trucos de mate magia, esta varita, si esta varita yo de repente la parto en dos, ¿vale? hago así, clas, clas, y la parto en dos, se me va a convertir en dos trocitos de varita, ¿verdad? hago así, plas, bueno, son dos rotuladores, pero imagina que es la varita partida en dos. Esto ha existido, esto existe, por lo tanto, las matemáticas tienen que representarlo. ¿Y cómo se representa? Diciendo que tengo dos mitades, que tengo, no tengo uno, sino tengo una mitad y otra mitad, y eso se representa así chicos. Esto es una varita, pero si yo la varita la parto en dos, por un lado tengo 0,5 de varita, y por el otro lado tengo otro 0,5 de varita, que representa esto, 0,5 y 0,5, es decir, la mitad de la varita. ¿Y qué ocurre si tengo ahora una varita más media varita? Pues tendré ni más ni menos que uno, una varita, más esta media varita, ¿verdad? Y eso se representa con el número el 1,5. Y este es el primer número decimal que escribimos, ¿verdad? Que es una varita más media varita, ¿vale? Pero, 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 esto de los decimales es algo que lo venís viendo ya durante bastante tiempo, ¿verdad? Porque si estés en cuarto o quinto de primaria o finalizando primaria, pero cuando estabais en primero, segundo, tercero, seguro que vuestro maestro o vuestra maestra, os ponía notas, ¿verdad? Os decía, pues tienes un 7,5. ¿Pero esto que es un 7 o un 8? Pues está a medio camino entre 7 y un 8. O tienes un 8,75. Y tú sabes que esto es prácticamente casi un 9, ¿verdad? O sea que estamos utilizando los números decimales constantemente. Y el dinero, por ejemplo, el dinero que usamos ahora mismo en Europa con el euro, también son decimales. Porque tú, por ejemplo, las cosas te pueden costar 10,80 céntimos de euro. 10,80 euros. Estamos acostumbrados a usarlos. 9,95 euros. Sabemos que esto prácticamente vale casi 10. O sea que estamos usando los números decimales todos los días. Pero vamos a ver exactamente qué representa eso del número decimal. Ya sabéis que es dividir la unidad en tantas partes como indiquen estos decimales. ¿Qué hacemos cuando marcamos 9,95? Pues tenemos 9 euros y luego otro euro lo hemos dividido en 100, que son los 100 céntimos. Y de ahí cogemos 0,95. Representamos que es menos de una unidad porque es 0,95. ¿Vale? Bueno, pues hecha esta presentación un poco de lo que son esos números decimales. Vamos a ver un poquito, vamos a ver unas cuantas cosas más sobre ellos. Atentos. Bien, ¿qué más tenemos que saber sobre ellos? Pues mirad, vamos a representar una recta numérica, que es esto por ejemplo. Imaginad que tenemos aquí el 3, que aquí tenemos el 5 y dónde estará por lo tanto el 4. Muy bien, justo en el centro. Aproximadamente por aquí. ¿Vale? Bien, pues tengo el número 3, tengo el número 4, tengo el número 5. Pero ¿qué ocurre? ¿Cómo será el número que está justo aquí en medio? Entre el 4 y el 5. ¿Eso es que no se puede representar? Claro que sí. Eso es que tenemos 4 unidades y luego no llega 5. O sea que va a ser 4, y como no llega 5, es como si de 4 a 5 es una unidad, la dividimos en 10 trozos, por ejemplo, y decimos que hemos cogido hasta la mitad. Es decir, del 1 lo dividimos en 0,5, por lo tanto tenemos 5 trozos cogidos de esa unidad es el número 4,5. ¿Vale? Y si represento el 4,9, ¿dónde estará el 4,9? ¿Aquí a este lado o aquí casi llegando al 5? Estará aquí casi llegando al 5, ¿verdad? Porque es de la unidad, la hemos dividido en 10 trozos, en 10 décimas y estamos cogiendo 9, casi llegando al 5. Esta es otra manera más de ver cómo se representan los números decimales en una recta numérica y de entender bien qué significa eso del número decimal y la parte decimal. ¿Vale? Y pues vamos a ver ahora que un número decimal tiene dos partes, la parte entera que se llama y la parte decimal. Y vamos a ver algunas cosas también sobre la coma. Mirad, aquí tengo este número decimal que es 28,63 o 28 unidades y 63 centésimas o 28,63, ¿vale? Y esto tiene dos partes, esta que recibe el nombre de parte entera de un número decimal, que es la parte entera porque es la parte que no se divide, son 28 enteros, 28 unidades enteras. Y esta que es la parte decimal propiamente dicha, porque esto significa que más del 28, es decir el 29, no llegamos, se divide en 100 partes y cogemos 63 porque es la parte decimal. Hemos dividido la unidad que va del 28 al 29 en 100 partes y hemos cogido 63, por eso es 28,63. Y esto por aquí es la coma decimal, la coma decimal, que también lo podéis encontrar como un punto en algunos sistemas de numeración, el anglosajón por ejemplo utiliza el punto en vez de la coma, o podéis encontrar una coma que se pone arriba, que recibe el nombre de apóstrofe. Es decir, este número lo podéis encontrar escrito también así, 28.63 o 28,63. Yo cuando estudiaba en la antigua EGB, la educación general básica, la poníamos así, pero ahora en los libros de texto de primaria, sobre todo, impera más esta otra manera de ponerla, como una coma decimal. Por lo tanto, yo en estos vídeos que voy a dedicar a todo lo que son números decimales, pondré la coma aquí abajo. Pero lo importante es saber que tenemos una parte entera, una parte decimal y lo que es la coma de aquí, que se denomina coma decimal, ¿vale? Eso es lo importante que hay que saber en esto. Vamos a ver ahora esta parte decimal, cómo puede ser, porque claro, aquí tenemos 63 centésimas, pero también existen las décimas, también existen las milésimas, ¿verdad? Vamos a ver de qué va todo eso, y es que depende de en cuántas partes dividas la unidad. Mirad, si esa unidad, como veis ahí, la unidad cualquiera, una unidad, una tableta de chocolate, lo que queráis, se divide en 10 partes iguales, decimos que lo hemos dividido en 10 décimas, y eso se representa con el número 0,10. Es decir, tenemos 1, una unidad, y la dividimos en 10 décimas, y es el 0,1 o el 0,10, esos son 10 décimas. Pero bien, si esa unidad la dividimos en 100 partes iguales, como veis ahí en este nuevo gráfico, en este nuevo dibujo, ahí vemos que la dividimos en 100 centésimas, y si cogemos, por ejemplo, 1 centésima de ahí, estaremos cogiendo 0,01, nos referimos a 1 centésima. Dividimos esa parte decimal, esa unidad, perdón, la dividimos en 100, por lo tanto tendremos 0,01, 0,02, así hasta llegar a 0,99, ¿vale? Son 100 partes lo que dividimos, y cogemos 2, pues estaremos cogiendo 0,02, ¿vale? Pero también lo podemos dividir en 1.000, en 10.000, en 1.000, ¿vale? Pues aquí vamos a ver hasta la división en 1.000, que es para llegar hasta las milésimas, ¿verdad? Y estaremos cogiendo la unidad y la estaremos dividiendo en 1.000 partes iguales, por lo tanto estaremos hablando de milésimas. Si tengo 50 milésimas, tengo el número 0,050, porque significa que la unidad la he dividido en 1.000 y he cogido 50, ¿verdad? Y si tengo 999 milésimas, tengo casi una unidad, y entonces tendré 0,999, ¿vale? Como veis ahí en el gráfico. Bueno chicos, pues esto es todo lo que tenía preparado para introducirlos en el mundo de los números decimales, y se me ocurren muchas más utilidades que donde aparecen cada día los números decimales, por ejemplo, en los tiempos, ¿verdad? Cuando está la Fórmula 1, las motos, las carreras de velocidad de atletismo, siempre las distancias que separan a unos de otros muchas veces son décimas o centésimas o incluso milésimas, ¿verdad? Le ha sacado 0,125, le ha sacado 0,02, ¿vale? Y eso hace que se marque la diferencia entre el que está delante y el que está detrás en una parrilla de salida, en una carrera de Fórmula 1 o de motociclismo, ¿verdad? Bueno, pues esto es todo por este vídeo. Espero que lo veáis fácil. Si no podéis plantearme cualquier duda en los comentarios, intentaré ayudaros. Y muchas gracias por haber venido a ver este vídeo de Matemáticas Academia Hub y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!